Tercer delta lábico o fajana que crece en la isla de La Palma. Este ha pillado por sorpresa tanto a los expertos como a los vecinos. Acabo de venir de trabajar y para casita. No esperaban que la colada de lava llegase tan rápido al mar por esta zona. 3.000 personas se han tenido que confinar en sus casas por seguridad. He escuchado así las sirenas y sí, entiendo que por el tema de gases. Los recientes desbordamientos han hecho que el magma discurra por encima de coladas previas y por tubos lábicos sin absorber nuevo material como otras veces. La nueva fajana se ha creado cerca del puerto de Tazacorte, al norte de los otros dos deltas lábicos que ya se habían creado y que se estaban solapando. Aunque las emisiones de dióxido de azufre han marcado un mínimo desde que comenzó la erupción, los vientos del oeste y el suroeste han empeorado la calidad del aire. Cumbre Vieja ya ha arrasado más de 1.060 hectáreas y ha destruido más de 2.650 edificios. Cumbre Vieja ya ha!